La primera es una aclaración. Yo he oído un micrófono y ahí hay otro micrófono y nos están grabando. Él es un director español muy importante y están haciendo un film sobre nosotros. Ahora, el grupo de Fernando León que están haciendo un documental, no se puede grabar aquí nada. Haciendo amigos, manzana. Realmente fue una gran idea. Si alguien quiere grabar un documental sobre ti, dijimos que es genial. Pero el documental es un año. Nosotros todos los días. Son buenos juegos. A veces es muy divertido. Esto no lo podemos sacar. Esto me lo preguntasteis el otro día. Han podido entrar donde no ha entrado nadie. Dejadnos solos un poco, por favor. No les aguanto, no puedo más. Es como voy al baño. Bueno. Si seguís aquí, me sigo en el libro. Esto lo han visto en una pesar de... Más allá del cinturón de Oriolín. Si vieras lo que tiene esta gente ahí en un cajón guardado. Esta imagen de los políticos que... Venga, vienes a mi casa, te enseño el perro, la familia y no sé qué, pero que es como muy impostado. En este caso han visto todo. Jajaja. 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 Jajaja.